¿Tenía? ¿Tenía que venir aquí? Pensaba que tenía que volver Vamos a tener que sacarle de esa celda a la fuerza ¿A la fuerza? Esas hipnocajas están diseñadas para aumentar los efectos de las especias Y él ya está en un estado agitado Así que si las activamos todas a la vez Seguro que Murray se volverá loco y derribará la puerta ¿Y cómo activamos las hipnocajas? Todos los interruptores están protegidos por barreras láser Cuando estés cerca, piratearé el sistema láser desde mi terminal Y esto te debería dar acceso Vamos allá Lo que sea para ayudar al viejo Murray Tiene muy mal aspecto No lo digas tan feliz entonces ¿Para qué han puesto las hipnocajas si no están encendidas? Primero Segundo Lo de que las especias tienen poderes de hipnosis Y se lo han inventado ahora Porque en el capítulo anterior se dieron cuenta de que estábamos jodiendo Básicamente por joder Porque creo que en el capítulo anterior Con todo lo de las especias y especias y todo eso No sabíamos O a mí no me dijeron para qué No leímos la letra pequeña De no es que las especias estas pues sirven para Hacerte tener visiones Súper psicodélicas Controlarte mentalmente Y además te da escozor Pero Porque en el capítulo anterior creo que no me lo dijo nadie Empezamos a joder al tigre Nada más que Pues ya que hemos venido aquí en el país este En el capítulo decían que las especias eran peligrosas No lo recuerdo pero aún así Me pueden haber dicho si lo van a decir ahora Porque no lo dijeron en el capítulo anterior No es que son hipnóticas Lo va a utilizar para dominar el mundo supongo O algo de eso Empezaron a poner los láseres ya de una forma un poco más cabrona No se ve tan fácilmente el patrón Pero bueno Vamos a ello Y esto tengo que activarlo Esto parece activado O sea brillo verde es que está activado Ese también parece activado ¿Cómo se activa? Así no se activa Tal vez así No Hay que ir arriba a los interruptores Lo sé pero aún así O sea Activadas parecen Lo que pasa es que están mirando a cuencas Están mirando la una a la otra Se están hipnotizando mutuamente Están haciéndose una competición de A ver quién aparta la mirada primero Pero vamos a activar Mira aquí hay otra Mira se ha dado vueltas Fantástico No me extrañas Y cada uno hace una mamarracha distinta Hay que ir para arriba El problema es cómo Parecería que aquí sería el sitio más fácil para subir Pero no veo forma Vamos para allá ¿Cuándo termina el láser? Vale No Ok Láseres estos los han puesto como para pillar a la gente Ahora de verdad No como los de siempre Son más jodidos de superar Bien Ah Una tubería ahí Perfecto Está ya viniendo por venir honestamente Vale y esos láseres Ya sí que no tengo ni la más mínima ¿Puedo romperla? ¿Por qué no puedo romper esto? ¡Tú! Oye ¿No? ¿Se hago así? ¿Eh? Vale pues nada ¿Cómo llego para allá? Imagino que si paso por los láseres es malo Mira este tiene el círculo de lectores montado aquí Ya digo favoritismos Esto no puede ser Y además puede ver el espectáculo de luz y su sonido Desde su propia puerta Mira lo hay Todo el rato Pues a lo mejor la película que proyectan no es la más entretenida Pero por lo menos es algo Por lo menos te entretienes con los colorines y las formas Uh mire este tiene el puente de la muerte Míralo no Este tiene el gancho de jugarse la vida Qué cabrón Ya digo no puede ser Es una lotería Cuando entras aquí a esta cárcel Si te toca una celda buena u otra Bien Estoy pirateando la barrera láser Bien Hemos puesto los láseres para Oh no ¿Cómo se dispara con esto? Escudo para siempre No, espérate un momento Eso está cerrado ¿Por qué está cerrado? ¿Cómo se abría? Porque no me acuerdo Disparándole Parece que no Espera, no Es que es por el lado Nada Ya me acuerdo Que no sé a qué cojones estoy jugando a veces Venga, 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 venga Estoy en casa No podéis tocarme Bueno, a lo mejor sí que podían Pero no lo han hecho Ouch Vale, ya que me vais a dar Acordarse de los controles De estas cosas Joder Tira También Si estoy disparando como si tuviera Parkinson Pues no ayuda Y... Estoy en casa Joderos Dale al interruptor Para activar la hipnocaja Sigue Está activa No estaba activada Ahora brilla más Le hemos puesto una grabación en looping No tienes cojones de reventar la puerta O algo Hay que desactivar la barrera Pero antes Espérate un momento Ups, mierda Que tengo que jugar al Space Invaders Y es mucho más importante ¿Dónde va a parar? Tum, 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 tum Uy Tum, 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 tum Agárrate Es en lugar Hay que desactivar esto Pero antes Ya digo Voy a poner más jugados Porque he pasado de la primera Del primer botón Que había Súper descarado Yo me ocuparé de la pared láser Yo me ocuparé de la pared láser Pero no mires Que estoy jugando al solitario esta vez No Es a los Space Invaders otra vez Maravilloso Uy Esta vez hay Torretas Que les disparo Súper bien Maldita sea Qué bien que lo hago Me encanto a mí mismo Tu uso De todas formas No ayuda que las Palancas de mi mando Las Los dos estites de mi mando De Play 3 Estén un poco desgastados Porque es tirando a viejecillo Estoy en casa Anda mira Estoy en casa Guay No pueden pasar aquí De todas formas No es muy difícil La del otro nivel Era más complicado No De hecho fue en este mismo nivel Cuando hubo que hackear Cuatro veces con Barney Eso fue bastante Tocahuevos O cinco Estas son relativamente Fáciles Estúpidas bolas rojas Estoy en casa Vale Podemos jugar Buscaminas Tendría mejor Le pegaría más Es como Mira ya me he pasado el nivel Uno, dos, tres, cuatro Y ya está Soy una olla Presión Recia y rechoncha Tócame Y lo destrozaré todo Pues tira Yo mientras Ah, por la otra Uy Esto es nuevo Mira Este Este tiene que jugar A saltar en los palicos Estos El único en toda la prisión De verdad Es la discriminación Aquí No puede ser Seguro que este es La celda de algún jefe De estos mafiosos Que están encerrados En la cárcel Inevitablemente Estoy en ello Y domina todo el cotarro Desde la cárcel En realidad Es el jefe Entre las sombras Y por eso tiene La celda más entretenida Creo que si estoy muy lejos Las torretas no me disparan Qué chetos No los había Vamos Para allá Joder De verdad Con aumentar las defensas Fantástico Cómo me gusta esquivar A los enemigos Oye Esto no lo podía Arramblar Solo por probar Y Tardaba menos No las destruía Con mi cuerpo así Fantástico Media vida Tomar por culo Mereció la pena Vale Vamos a no volver a hacer eso Au Te puedes morir No Gracias Ahora es cuando Bólica Tira Ah esa Ahí Fantástico Muy bien Buen trabajo Bien hackeado Esto Básicamente Mira Básicamente El Watch Dogs El Watch Watch Dogs 2 Es así todo el rato Watch Dogs Es difícil decir Watch Dogs 2 Básicamente es esto Todo el rato Jugar al Space Invaders Se debe convencer Se debe convencer Atención Sly Las hipnojajas Son demasiado resistentes Para tu bastón Aprovecha los ataques De Murray Para destruirlas Ah Murray Hola ¿Cómo te va? Murray debería despertar De su furia de especies Cuidado Ah que viene a por mí Por supuesto Oye Por favor ¿Puedo hipnotizarle yo? Te contra hipnotizaré Jodete No se ha dado ni puta cuenta Oye Murray Rompe la cosa de romper Gracias Puños Ahora ven aquí Ven Vamos Sígueme Eh Este aquí Fantástico ¿Dónde estamos las otras? Ah mira Han desactivado los láseres Qué amables Se han escapado Desactivado los láseres De seguridad Puños Ah hola No te veía Pensaba que te habías perdido O algo Mierda Se me ha gastado El patinete espacial Aquí aquí Hombre Dame un abrazo Mi cabeza ¿Quién? ¿Qué? Estoy en el cielo Lo siento No eres un ángel Respira varias veces profundamente E intenta centrarte Vale ¿Qué es todo este jaleo? No me pega la voz de Murray El mente consciente está destrozada Debería El hipopótamo de mente débil está libre Y tiene amigos Es hora de volver a valorar algunas decisiones vitales Hablo en serio Sigo teniendo esta mitad del corazón de Clockwork No las juntes Me costó que no lo viera la con La contesa No las juntes Murray Levanta esos barrotes para que podamos seguirla ¿Dónde lo guardaste? Estoy en ello Sí, todo eso muy bien Pero No juntéis las dos piezas del corazón Como vais a hacer inmediatamente ¿Qué? ¿Tengo que machacar botones? Creo Tira para arriba Tira todos los botones A lo mejor sí Todos los botones ¡Uy! Levanta pesas en la cárcel Y coge una silla Porque sí Que está machacado ¡Uh! Vida gratis Y dinero Delicioso dinero Levanta la cosa Levanta el copón Si está Si tiene engranajes Debería ser más fácil Se está entrenando Por lo menos tiene material de entrenamiento Si no, de verdad sí que tendríamos que ir A hablar seriamente con el organizador de esto ¡Apestoso lo que era de pacotilla! ¡Venga, Amoray! Estábamos progresando mucho en nuestras sesiones La única ayuda mental que necesito es no volver a acordarme de ti ¡Qué desagradable eres! Si lo que quieres es enfadarte ¿Por qué no lo aprovechas psicológicamente y lo canalizas con tus supuestos amigos? Efectivamente, mano izquierda y mano derecha ¡Es hora de usar los puños! Pues lo que yo decía Y siento, se acabó el tiempo Canalizar Eh... Anda, mira, tiene arañicas Eh... Que parece que iban a explotar, pero explotan con veneno ¡Oye! ¡No corras! Que no estamos... Físicamente, a lo mejor De la forma más adecuada Y si paso de las arañas, ¿pasa algo? ¿Sabes qué, chicos? Encargado vosotros De legal el trabajo, joder Es lo que hay que hacer Creo que me ha explotado un aim en el culo Pero bueno, da igual ¡No corras! Te estoy alcanzando Mira, de hecho, tus arañas me están haciendo que llegue más rápido hacia ti Así que gracias, supongo No puedo pegarla Tengo que matar a las arañas Y me va a tirar como no la mate ¡Vuelta, Joslay! Por fin has pillado Esto... O sea Acaba, ¿verdad? Menos mal Digo, no tendré que atraparla No te preocupes, amigo La encontraremos Ahora que estamos de nuevo juntos No tiene ninguna oportunidad Salvo la otra vez Que también estábamos juntos Y... Nos capturó a todos Salvo la tortuga Porque nadie se acuerda de la tortuga ¿No hay jefe? No tiene esa abuela, ¿eh? Hasta el viaje en furgoneta fuera de la ciudad fue divertido Murray tuvo que pararse dos veces porque no podía parar de reírse Pero a pesar de las bromas Creo que algo había cambiado Desde niños nunca nos habíamos separado Y nuestra reciente separación Nos había hecho pensar a todos ¡Uh! Antes de volver al trabajo Nos tomamos unas vacaciones Pero sin quitarnos los antifades Por acaso Y por primera vez en mi vida Murray me dejó conducir ¡Uh! Acidente múltiple en la autopista 23 Por favor Tomen la salida La primera salida ¡Uh! Episodio 5 La mala... Vamos a ver Comienzo del principio Una red enmarañada Pero vamos Que esa es la gata Y la gata es mala... Oye, por favor Guárdala en un sitio seguro El corazón de los cojones A ver... Es hora de vengarse Tras haber huido de la prisión La condesa se esconde ahora En su castillo Es una pesadilla gótica fortificada Que aterrorizaría a cualquier ladrón Terrible o no Allí es a donde nos dirigimos Pensaba que vivía en la cárcel Y la guinda del pastel Fue cuando descubrimos Que la condesa Que había sido miembro secreto De la banda Klau Hasta hacía poco Tenía los ojos de Clockwer ¡Ay! ¡Qué casualidad! El patrones mapachibus Describe como los ojos Hacen que los oponentes Se paren en seco Traspasados por su mirada No es necesario ser un genio Para imaginar Qué podría hacer Un experto hipnotizador Con estos artefactos Tan poderosos Las noticias de la corrupción De la condesa Han llegado a la Interpol La agente Neila Que sigue el caso Recibió una asignación En efectivo Para reclutar A un ejército De mercenarios locales Parece que nos dirigimos Hacia una guerra declarada Pero tenemos que actuar ahora Antes de que la situación Empeore En mala No le dieron un ejército Todo el mundo puede ver Que en mala Sly Cooper Y la banda En Una red Enmarañada O no Se me ha enrollado La pierna En la red De De telarañas No voy a poder participar En esta misión Coger la botella Vosotros Me cago en tu padre Sly Fantástico Guau Básica Salvo porque Tiene un cepelín Prácticamente Es el mismo escenario Que en la partida anterior Pero vamos Le han dado un ejército A la mala ¿Qué es lo peor? Mira hay una botella Riendose de mí Y ahí fuera Estúpida botella Te atraparé Aunque sea lo último que haga Aunque fuera de cámara Esta vez Porque Sly Estás bien Ningún problema del corazón Todo bien Te sientes bien Estás bien Haces tiramientos Por si acaso No te vaya a dar Ya digo Un tirón en la pierna O algo Y nos vayas a dejar tirados Otra vez Así que por favor Te necesitamos Para capturar A las botellas Bairainas Que están ahí mirándote Creo que veo otra Ahí en la distancia A la izquierda O es una ventana Eh Vamos A Dejarlo aquí Ya dije Que este live stream Iba a ser corto Pero es que Las botellas Son una pérdida de tiempo Puedo coger a Sly Para golezmear Oye el poder Que no me dio tiempo A comprar en la otra partida Sigue estando Para comprarlo ¿Verdad? Sí Vale Planeador Esto no Vamos a ver los poderes Ya que estoy No, ¿por qué no? Vuela por el aire Con este planeador Eso es Tacheto Eso tiene pinta De ser bueno Oh Dios Dime que sustituya Al segundo salto De mierda Por favor Es Sería como un juego Nuevo Sería como un juego Distinto De repente Feroz caída ignia Esto tiene buena pinta Planchazo de fuego Siempre Mola Y captura A guardias Aprovecha su medicina ¿Qué le vas a hacer A los guardias? Barney Tenemos que hablar Pero Vamos a dejarlo por hoy Como diciendo Sly Vamos a golezmear Un poco Voy a mirar Que hay Oh Dios Hay más tanques Mira estos si que son tanques De verdad No como los otros Que eran un poco De la primera guerra mundial Ahí No lo más avanzado Esto ya son de la segunda Por lo menos No me vas a comparar Y la botella Ahí en todo el medio Riéndose de mi Maravilloso Coger todas las botellas Que se puedan coger Darle vueltas Como un mamarracho Y no acercarme A esa misión Que está entomilado ¿Cómo te llamas misión? Conoce a tu enemigo En otras palabras Saca fotos ¿Qué obsesión tiene Con las fotos? Luego espero Que por lo menos Les hagas chantaje A los A los tíos estos Con las fotitos Por lo menos Sacarles En poses embarazosas O algo O a lo mejor Yo que sé Meando en el váter O alguna cosa Que digas Que digas Vale No quieren que lo vean Porque mostraría debilidad A lo mejor A lo mejor intentan Estapar algún caso En plan Mónica Levitsky Pero Pero el caso Es que habrá que sacar fotos El próximo día Y no Coger Botellas Y A lo mejor Buscar la caja fuerte Si no está en ninguna misión Así en plan Descarada Pero las botellas Estarán cogidas Seguro Esta es de verdad Barney quería ser fotógrafo De verdad Está frustradísimo Pero bueno A lo mejor Luego puede retocar Con el ordenador Yo que sé Supongo jugando Al buscaminas Esta vez Las fotografías Para hacerle chantaje Y ahí será Donde ganaremos Los cuartos De verdad Ahí es donde está el dinero No en todas estas mamarrachadas Pero ¿Por qué El ladrónio Mapachibus Habla de los ojos De Clockware? El ladrónio Mapachibus No eran Técnicas que heredábamos De nuestros antepasados Que de repente Nuestros antepasados Dijeron Madre mía Hoy he visto en la tienda Una gafa De morirse Las quiero Así que las voy a robar Esta noche Y luego resultan Que eran los ojos Del tío este Oye Vuestra luna Está un poco achatada Eso No es normal Me preocuparía Puede que a lo mejor Se nos vaya a caer Sobre la cabeza O algo Algo está pasando Con la luna A lo mejor Hay alguna especie De pozo gravitatorio Ahí en el centro De la luna Que le está haciendo Encogerse Pero Pero eso No es normal O sea Es el doble de alta Que de ancha A lo mejor Va a explotar Yo eso os lo digo Así que Nadie ha mirado Al cielo No Ok Vale Pues nada Vamos la semana que viene La semana que viene Si la semana que viene Si es que hoy es viernes Ya Como se pasan los días Con más Slice Cooper Un momento No Parece más un huevo Si es un huevo naranja Hay huevos naranjas Más bien Son marrones Pero A lo mejor Este fin de semana Mañana o pasado Podemos hacer más Slice Cooper Que he terminado ya Es que pienso Que no he terminado ya Persona 4 Golden Maldita sea Se ha terminado Hay que aceptarlo Se acabó por fin Es como Ya digo Van a tener pesadillas Yo no tengo que jugar Es la Persona 4 Pero no Se ha acabado ya Por Por Raro que parezca Se hace raro decirlo Se ha acabado Persona 4 Golden Juego que nunca termina Así que nada Voy a guardar y A lo mejor mañana A lo mejor pasado Continuamos con esto Venga Ahora sí Adiós Adiós